Bien, vamos de inmediato a ver el tema que ya habíamos anunciado, el pie diabético. Atención, es un tema que por supuesto causa preocupación y ya estamos aquí con la especialista, la doctora Judith Quispe, por supuesto, a quien agradecemos de estar con nosotros esta mañana. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero, como siempre lo hacemos, la definición, doctora. Claro que sí. Explíquelo a los televidentes de manera muy gráfica, muy sencilla, ¿qué es el pie diabético? En un lenguaje muy sencillo, el pie diabético es una lesión, ¿no?, en donde interactúan tres factores. Uno es la neuropatía, pero los pacientes dirán qué cosa es neuropatía, es la ausencia de dolor. El otro factor que interactúa es el tema de la circulación, déficit circulatorio. Entonces, estamos hablando de un paciente que tiene una lesión donde hay ausencia en un gran porcentaje de ellos del dolor, probablemente también de déficit circulatorio en un 25% de los casos, y en ese contexto se presenta una infección, ¿no? A un lado, a otros factores, ¿cuál es? El sistema inmunológico del paciente está disminuido. Entonces, la infección va a progresar rápidamente, ¿no? Según la definición de la OMS, es la destrucción de los tejidos bajo esos parámetros que le estoy explicando a todos y cada uno de nosotros, ¿no? Correcto. A ver, ¿todo paciente diabético tiene pie diabético? ¿Por qué sí y por qué no? No, todo paciente con diabetes no tiene pie diabético. ¿Y por qué sí lo puede tener? Es, por la falta de, o sea, digamos, el 7% de la población peruana es diabética, según el estudio peru-diabético. Eso aproximadamente serían 2 millones 200 aproximadamente. De esos 2 millones 200, un 25% de los pacientes diabéticos podrían hacer pie diabético. Entonces, hablamos del pie en riesgo. O sea, es un pie en donde, por características de falta de educación, que es un gran parámetro, el 80% de los pacientes no son evaluados adecuadamente el pie, ¿no? Ese es un factor importante, aunado a otro, a la falta de cuidado del paciente, ¿no? A la falta de conocimiento acerca de cómo debe cuidarse los pies. Entonces, si unimos la parte de educación, la parte preventiva, pues ahí sí el paciente podría hacer pie diabético. Ajá, y usted ha hablado de un tema importante, del cuidado de los pies. ¿Cómo un paciente diabético debe cuidarse, digamos, de los pies? Primero que nada, como hay ausencia de sensibilidad, suponiendo, me voy a la playa, dicen los pacientes, voy con sus sandalias, obviamente la arena está caliente, ¿no? Entonces, al tener disminución de la sensibilidad, el paciente no va a poder sentir el incremento de la temperatura. Se va a hacer una lesión y va a seguir con su vida diaria. No se da cuenta. No se da cuenta. El otro tema es cómo se deben de cortar las uñas, ¿no? Las uñas deben ser de forma recta, ¿no? El otro tema muy importante es el calzado. Y creo que ahí jugamos un rol muy importante. Por ejemplo, en el caso suyo y el mío, si me permite, por favor. Sí, claro. Sí, claro que sí. Entonces, por ejemplo, mis zapatos. ¿Qué tipo de calzado tenemos que usar? Los zapatos deben de ser aproximadamente de 4 a 5 centímetros. ¿Ya? No, es un promedio, la planta, la planta. ¿Por qué? Porque el 60% del peso está en el antepie. El antepie es donde están los dedos. Ya. Las damas, por ejemplo, yo en este caso estoy llevando unos zapatos con tacón, justo para que visualicen y vean que ese tacón es más o menos 8 a 9 centímetros. Esto no es correcto. No es correcto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a hacer? Que este equilibrio de mi peso, que debería de ser 60%, 60-40, se incline más hacia que la mayor cantidad de mi peso vaya orientado hacia dónde? Hacia el antepie. Correcto. Porque estoy de punta, ¿no? En el caso suyo... Perdóname, que la corte. Digamos, en el caso de las mujeres, la recomendación es que no usen, digamos, tacos sanal. Ah, o no usen tacos. No usen tacos aguja. O muy pequeños. Así es. Deberían de ser tacos cuadrados de 4 a 5 centímetros. Correcto. Esa es la recomendación. Para que tengan un mejor soporte. Así es. Y lo otro es que sea de punta redonda. Ajá. Redonda en el sentido de que los dedos, obviamente... No estén, digamos, tan apretados, como se dice. No estén apretados y no estén sufriendo, ¿no? Uno sobre otro y se forman los dedos en garra. Ajá. Y cuando los zapatos son en estilete, que son... Estilizan mucho, bastante, ¿no? Es decir, pero también ahí predispone a los callos. Y el callo es la lesión inicial básica de todo paciente. Y dicen, doctora, tuve un callito y me lo jalé. Pero solamente tenía un callito. Es decir, minimizan el hecho de tener el callo. Pero el callo es la lesión inicial en donde los pacientes debería de ser un signo de alerta. Tengo un callo, ah, no, voy con mi médico para que el médico me evalúe. Pero hay otro factor. Ajá. Cuando van con el colega, ah, no, tienes una lesión en el pie, el pie no importa, no interesa el pie. O sea, es como que el partito feo. Claro. Que lo debe atar el colega, que lo debe atar el colega. Y en ese transcurrir de los días, la lesión puede ir empeorando. No, pero y por ejemplo, una herida para un paciente diabético es muy complicado, ¿no? Es fatal. Es una emergencia. Nosotros tratamos de esquematizar, ¿no? Y que quede bien claro, todo paciente diabético que tiene una lesión debe ser considerado una emergencia. Ajá. Oye, ojo, la doctora Quispe no dice, todos los pacientes con pideabético deben ir inmediatamente a emergencia, así sea un callito. No, lo que yo digo es lo siguiente. Es que por los factores que ya he explicado y orientado, el sistema inmunológico que está disminuido, la circulación que podría haber, puede hacer que la lesión se complique en un tiempo muy, pero muy precoz. Dos, tres, cuatro días. Va dependiendo, obviamente, también de los factores del paciente. Perfecto, doctora. Clarísimo. Muchas gracias por estar con nosotros. Esta mañana ha sido la doctora Judith Quispe y así cerramos nuestro bloque Más Salud. Gracias por ver el video.